Muy buenos días a toda la gente que siempre nos acompaña en redes sociales. Los saludo desde el Parque Nacional aquí en Bogotá. Estamos recorriendo un antiguo camino indígena. Es hora de hacer memoria al andar. Estos caminos hoy son caminos un poco olvidados, pero es importante andarlos, caminarlos, porque aquí está la memoria sagrada de este territorio que nos conecta a los lugares sagrados. Para los pueblos indígenas de la Sierra Nevada siempre ha estado presente un vínculo espiritual profundo con esta Bacatá, que tiene unos lugares de un gran significado para nosotros. Nosotros estuvimos también en Seikundúa, que hoy se conoce como Montserrate. Aquí tenemos un lugar que los mamos han considerado muy especial para hacer los círculos de palabra, de reflexión, de meditación. Hoy estaré con un hermoso equipo que hemos conformado también para trabajar en la cartografía sagrada de Bogotá región para recuperar todo el patrimonio biocultural de esta gran región central. Mucho de este patrimonio ha estado abandonado, como es el caso del hallazgo arqueológico de Usme. Realmente son nuestras verdaderas bibliotecas. Se estima que hay 800 años de vida ininterrumpida de los primeros habitantes de esta tierra, o sea, ocho siglos. Y lo más importante era la conciencia de estos habitantes. Es decir, había una conciencia de la profunda interdependencia que tiene Bogotá, por ejemplo, con la Orinoquía, la Amazonía, vía atmosférica, recibimos el agua que hoy llega a nuestros hogares. La profunda conexión que tenemos con el mar. En algunas localidades encontramos conchitas marinas. Y me encuentro aquí con mi hija, Ati Gumnavia, madre de las semillas, que también nos acompaña en este recorrido. ¿Cómo te ha parecido el camino, el día, la jornada? Bueno, se siente muy hermoso poder recorrer estos caminos antiguos, recuperar la memoria, conectarnos nuevamente con la sierra, con los lugares sagrados. Y me emociona mucho poder compartir tiempo contigo, recuperar la memoria, nuestra cultura, fortalecerla. Bueno, pues muy bien. Estos son caminos que tenemos que volver a andar, más ahora en los tiempos del COVID. Realmente, pues es lamentable que tengamos que andar con tapabocas. Eso quiere decir que poco a poco, hasta el aire que respiramos se vuelve escaso. Entonces, es tiempo de volver al origen. Al origen es al agua, al territorio, al aire, a esa memoria del mayor patrimonio que tenemos, que es la vida, la biodiversidad. Y bueno, como mamá, es un tiempo difícil. Yo creo que las generaciones de hoy tienen una responsabilidad muy grande de elegir entre continuar en la autodestrucción o elegir la vida. Un futuro saludable, justo, sustentable. ¿Tú que eres una niña que se asume en esta nueva realidad del tapabocas que le quisiera compartir a los niños de tu edad? Bueno, creo que es importante tomar conciencia de que hay que cambiar nuestros hábitos, nuestro estilo de vida. Es la forma en la que producimos masivamente, en la que organizamos las ciudades. Entonces, todos estos estilos de vida hay que cambiarlos porque no son sostenibles. Dañamos el ambiente y así estamos dañándonos a nosotros. Entonces, primero eso. Y también que nosotros como futuras generaciones somos responsables de lo que será el mundo. Nosotros día a día, en el presente, vamos construyendo nuestro futuro. Entonces, nosotros podemos transformar nuestra realidad. Bueno, si tú eres madre o padre como yo y te duele entregarle a tu hijo o hija un mundo en el que no hay aire puro para respirar, no hay alimentos saludables, los suelos se han envenenado, el agua te invitamos a ser parte del buen vivir. Es el propósito de volver al agua, a la tierra, al equilibrio. Para eso necesitamos hacer un gran pagamento, un gran trabajo de sanación que empieza por nosotros mismos. La sanación del ser, esa subjetividad de las falacias occidentales como el crecimiento infinito nos tienen en este momento y es momento de un cambio paradigmático. También sanar el territorio, el río Bogotá, es la expresión de que estos 500 años, Bogotá en el 2038 va a cumplir 500 años y realmente el río Bogotá es la expresión de que canalizar, desecar, contaminar los cuerpos de agua son parte de esas herencias de la modernidad que tenemos que superar. Realmente, para nuestras culturas, el agua es sagrada también sanar el poder. ¿El poder para qué? Empoderar nuestras comunidades. Hoy queremos honrar el 48% de esta ciudad la ha construido la gente, la gente con sus manos, en sus territorios. Esos arraigos son muy importantes, defenderlo. Bogotá no puede ser simplemente el centro de las operaciones estratégicas, de los grandes intereses, de las inmobiliarias que sacrifican nuestros suelos con vocación agrícola, que desplazan también los barrios, las comunidades. Tenemos que pensar en ello y también sanar, pasar del poder al empoderamiento, sanar el territorio, sanar el saber, sanar el poder, sanar el ser. ¿Por qué decimos que hay que sanar el saber? Porque tenemos una educación bancaria, un capitalismo productivo que no nos enseña lo fundamental, que es cuidar la vida, cuidar las semillas, cuidar el agua, cuidar la tierra, sembrar. ¿Para qué hoy nos sirve tanta información? Sí, nos hace falta comida para llevar a nuestros hogares. Por eso, como mujer que viene del campo, quisiera plantar las semillas, que son nuestra mayor herencia al servicio de los pueblos, las semillas del maíz. Bueno, como madre de las semillas, ¿cómo te parece toda esta lucha contra las grandes corporaciones que se quieren apropiar de las semillas, por un lado, pero también el Estado, en vez de cuidar las semillas que han custodiado las mujeres indígenas, lo que hace es criminalizar nuestras semillas y darle paso a Monsantos y estas semilleras. Un mensajito, tú que eres madre de las semillas, para los niños que no saben nada del campo, porque ese es el problema. Nos hemos desconectado tanto de la tierra, tanto de cultivar, que son cosas inherentes casi a nuestra identidad, que hoy ya nuestros niños no pueden comprender, porque este fascismo alimentario, ¿tú qué piensas de eso? ¿Qué le dirías a los niños que no saben de dónde vienen las papas, de dónde viene la comida? Las semillas tienen nuestra identidad, son parte de nuestra historia. Las mujeres y también las culturas antiguas trabajaron mucho por 10.000 años para que éstas se adaptaran a lo que son ahora, para que pudiésemos convivir, aportarnos mutuamente las ciudadanas, nos alimentaban. Entonces yo creo que la herencia que como mujeres podemos dejarle a esta humanidad es justamente esta tradición de cuidar las semillas, de cuidar el agua, de cuidar la tierra. Bueno, se les quiere, vamos a estar aquí trabajando hoy en un proceso muy bonito que ya pronto conocerán. Gracias. Gracias. Gracias.